¡Hola! Muy bien, ¿ustedes? ¿A dónde te vas, mujercita? Pues con la familia. ¿Ya para festejar Año Nuevo? Sí, ya para festejar Año Nuevo. Muy contenta con las fiestas, las vacaciones. ¿Qué tal te fue en esta Navidad? ¿Ten muchos regalos? Pues en familia, muy a gusto, en Tampico. La familia, aparte, mi papá es de allá, entonces... Con el abuelo, muchos apapachos, este... Y nada, pues disfrutando más que nada la familia. Vas a empezar el año con un nuevo proyecto, ¿no? El de Rocío Campo, cuéntanos un poquito, ¿ya nerviosa? En enero se estrena, sí, muy emocionada, ¿no? Muy contenta, es un proyecto increíble. La verdad es que disfrutamos mucho todo el proceso de grabación. Y también en enero inicio un proyecto nuevo que ya les contaré más adelante. Voy a empezar a filmar el 11 de enero, así que también, pues con cositas padres. El cine como que siempre se te ha venido ya más que las novedades, ¿no? Pues bueno, tenía dos años sin hacer televisión, porque la verdad es que sentía que me hablaban un poco para ser ya como los mismos personajes. Y la verdad es que el proyecto que hicimos ahora con Rosy, desde que me junté con ella, con Benjamín Khan y con Silvia Cano, me encantó, me encantó el personaje que voy a hacer, es muy diferente a lo que me han visto. Es una historia de mujeres que tiene pues mensajes muy poderosos y muy positivos. Y creo que es importante hablar de todas las cosas de las que vamos a hablar en esta historia. Entonces, nada, pues la verdad es que contenta de regresar a la televisión, me encanta. Yo empecé haciendo tele y ha sido pues algo que me ha ayudado mucho y que me ha gustado mucho en mi carrera. Pero también ha estado padre poder probar diferentes cosas, poder hacer teatro, poder hacer cine. También nunca había hecho... ¿Cómo te vas a enfrentar en esta...? Pues mira, como ya les habíamos contado en otras entrevistas y así, en esta historia se tocan temas importantes como la violencia de género, el embarazo adolescente, mi mamá, por ejemplo, pues hay una cosa de abuso en la casa. Y pues temas que creo que son como muy actuales y muy importantes para nuestra sociedad y sobre todo para las mujeres. Darles visibilidad, entonces, nada, muy emocionada con el proyecto. ¿Eso es lleno de sufrir violencia de género? Yo creo que todas y todos de alguna forma estamos expuestos en la calle. Definitivamente en algún momento me habrá tocado caminar y que te griten cualquier tontería o lo que sea. Y sabes, pues no, está padre porque uno no se siente tan seguro en la calle, especialmente siendo mujer. ¿Laboralmente no te ha tocado algo realmente con abuso o algo así? No, no, abuso no, no. De repente uno, y sobre todo hoy en día que está como muy en boga esta lucha justamente de femenina, de exigir más respeto en contra de la violencia, y en teoría estamos preparadas, pero cuando a uno le toca de repente uno no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer. ¿Tú supiste qué hacer en el momento en el que sufriste este tipo de comentarios? Sí, pues mira, yo creo que es muy complicado y por eso no se habla mucho del tema y es algo de lo que no se ha hablado mucho. No hay mucha educación también respecto al tema, entonces yo creo que está muy padre que a través del entretenimiento se le dé visibilidad a todo este tipo de temas y ok, si estás en esta situación, ¿qué puedes hacer? No, ¿cómo puedes pedir ayuda? Tal, este, digo, pues la verdad es que yo, si me gritan cualquier cosa en la calle, pues me voy a seguir de largo, no me voy a poner a pelear o, pero, este, supongo que si va como algo más allá, pues deberías de reportarlo a alguna autoridad. Pau, pues en lo laboral, me imagino que lo cierras perfecto al año, y metiéndome de metiche en tu Instagram, te he visto sentimentalmente muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que este ha sido, digo que el 2019 como que fue así, como me cambió de 360, la verdad es que ha sido un año muy bonito, muy padre, de mucho crecimiento, tanto personal y profesional, y ahorita me siento en un momento muy, muy lindo de mi vida, de mi carrera, este, y en todos los aspectos, la verdad es que estamos bien. ¿Es un año que se dedicó, es senador o es político? No, 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 miren, tampoco voy a entrar en muchos detalles de su vida, ya, bueno, algún día si a él le toca que alguien lo entreviste, que él platique, este, pues creo que no me toca a mí. ¿Pero se dedica a la política o algo? Está, ahorita está estudiando, está estudiando su maestría, de hecho. Y tú muy enamorada, porque te ves enamorada, ahora sí llegarás, no sé, estás chica todavía, pero al altar, muchas veces lo has comentado, que te gustaría. Pues estoy muy enamorada, llevamos poco el tiempo, dirá, por lo pronto disfrutando mucho el presente, creo que está muy padre, pues estar enamorado y poder compartir con alguien. Para mí, como les decía, este año fue muy padre, porque aprendí también mucho a estar conmigo, y a disfrutar también, como que si estás tú solo, qué padre, y hay que saberlo disfrutar también, y apapacharte y quererte primero a ti, y luego si llega alguien y puedes compartir, pues padre, viviéndole aquí y el ahora, ahorita estoy muy contenta, a ver qué. ¿Qué es lo que él tiene que te cautivó y que a lo mejor no habías encontrado en otras parejas? Pues no, no sé si que no había encontrado, no, porque está muy feo así como que comparar, pero, pues es un chavo muy lindo, muy bueno, estoy muy contenta, no sé qué, o sea, no quiero entrar en muchos detalles tampoco, ya me siento en mí. ¿Tú pensabas que la comparación era que estaba muy feo el otro, a comparación de esto? No, no, para nada, no, 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 no. Oye, y metiéndonos más de metichos, porque pues este año lo cerramos con muchas locas cosas, ¿llegaste a ver las fotos del ex que se publicaron por ahí donde enseñaban sus partes íntimas? No, la verdad no quise verlas. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no está padre que te saquen así, que te expongan así, la verdad es que a mí no me gustaría pues estar en ese lugar y pues no sé, o sea, yo no soy de comprar ni revistas de chismes ni meterme a ver como ese tipo de cosas donde pues exponen mucho a compañeros o a mí me ha tocado estar ahí también, entonces si a mí no me gusta que me lo hagan yo tampoco lo voy a hacer. ¿Y tú no tienes miedo en algún momento a lo mejor que salgan algunas fotos tuyas comprometedoras? Pues mira, soy muy cuidadosa con esas cosas y yo creo que hay que ser muy cuidadosos, este, más en esta época de que el teléfono es un peligro también, y pues pero uno nunca sabe, ¿no? Entonces, pues nada, ojalá que no. ¿Y la invitación con Bancheri quedó de amigos o ni llamada ni con mensaje ni nada? No, estamos bien, o sea, yo estoy bien con él y creo que él también conmigo, todo bien. ¿Y si se habla? No, no, ya no, ya no, 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 tampoco, tampoco. Pero si se encuentran, se saludan cordialmente. Sí, sí, sí me lo encuentro, ya nos hemos encontrado de hecho y si nos saludamos, pues sí, normal, o sea, yo creo que siempre que tienes una relación con alguien de tanto tiempo y que es importante pasen cosas, pues pasan cosas padres, pasan cosas no tan padres, pues por algo terminas una relación, ¿no? Pero pues yo por lo menos soy de la idea de que si compartiste tiempo con alguien y cosas bonitas con alguien, yo le agradezco mucho haber tenido esa relación con él, aprendí mucho, crecí mucho, y nada, yo creo que el tiempo es lo más valioso que alguien te puede dar. ¿Qué aprendiste de esa relación? Pues muchas cosas, escucha mi disco ahora que salga. Ah, ¿es dedicatoria? Pues habla, tiene como parte del proceso, ¿no? De estar en una relación, de enamorarte, de la ruptura también y de, creo que siempre como las relaciones humanas, no solamente las relaciones de pareja, son una oportunidad para aprender, te espejeas muchísimo con la otra persona y sí, pues yo creo que todo es una oportunidad para aprender y crecer. ¿Y hay una canción dedicada en especial para él? Digo, porque los rumores van a empezar como bien lo dices tú. Pues ya lo van a escuchar, amigos, no les voy a adelantar. ¿Para las pedradas van a ir directo a él? No, no, no pedradas, no, 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 no pedradas necesariamente, no, no, para nada. ¿Contribuiste con el tema, o sea, en la composición? Sí, de hecho es un disco que casi todas las canciones las escribí yo, hay un par que no escribí yo, pero que me gustaron mucho y que dije, que ahí están padrísimas y las quiero meter, este, y está muy padre, ya en enero justo saco otro tema, este, con la novela y nada, se viene mucha música también el próximo año. ¿Y el ritual de fin de año, el calzoncito rojo, amarillo o algo que hay en las letras? Mira, la verdad es que cada año nos ideamos y decimos, ay, ahora vamos a probar esto y así, yo lo que siempre hago y como que sí recomiendo, a mí me gusta escribir y decretar como, estoy haciendo esto, tengo salud, como cosas que quiero para mí, las escribo en tiempo presente, este, y es una forma como de sembrar y decir y ponerme propósitos de esto quiero trabajar y esto quiero hacer, y eso me gusta hacer. Muchísimas gracias. Buenas, igualmente, feliz año y felices fiestas a todos. ¿Y no hay anillo? Ay, no, relájate, llevo bien poquito. No, porque cada día nos dan una sorpresa, que es luego, nos dicen, no soy embarazada, y al rato ya salió con un tratamiento de Sherlyn, entonces... Ay, tu tía, mírame la verdad. Felices fiestas. Bye.